Auspicia este programa Spidagro, excelencia, innovación Y el detalle de siempre, está recorriendo la distinta propuesta de nuestro litoral argentino y hoy nos hemos trasladado aquí a este balneario de Valle María Cacho, seguramente ya están prendiendo el fueguito porque no quiero irme de acá sin disfrutar un rico churrasco o algún pescadito a la parrilla todos los fines de semana Valle María es una buena propuesta La verdad que invitan, ¿no es cierto Martín? Aparte es un día hermoso hoy, con sombra ya de temporada y sí, todos los fines de semana se llena el balneario y entre semana también hay mucha gente que viene a descansar, que viene a pescar y que viene a disfrutar de un paisaje único que tiene el balneario de Valle María y bueno, siempre hay cosas nuevas, ¿no es cierto? Claro, los desafíos de ir creando la infraestructura, mantenerla, luchar también con la gente que tiene que estar sintiéndolo como propio a todo esto Y bueno, yo más de una vez lo dije que esto es un proyecto en común del pueblo de Valle María que ya tiene muchos años, que bueno, en esta oportunidad me toca a mí por ahí llevarlo adelante pero es del pueblo, es un logro del pueblo de Valle María que está incorporando al turismo entre sus actividades cotidianas y eso es lo que estábamos apuntando, que vean al turismo como algo posible en Valle María Una promesa cumplida de la Dirección Provincial de Vialidad El pavimento también hay que transitar con mucho cuidado principalmente dominando el pie derecho para los más jóvenes, ¿no? Pero ha quedado fantástico Sí, Martín, es un logro muy grande para el balneario de Valle María, para el turismo y como vos decís, Vialidad de la provincia ha hecho lo suyo un aporte enorme que no está al alcance de un municipio como el nuestro y sí, le da la tranquilidad al turista que nos visita que pueda transitar sin mayores riesgos pero apuntando también a lo que vos decís, a ser prudente Y permanentemente veo cosas nuevas hay un deck como un mirador aquí que va a estar muy lindo al borde de la playa y seguramente en el refulado de arena y cuantas cosas más que va exigiendo también las condiciones naturales de nuestro río que van ahí dando alternativas Y sí, el turista cada vez exige más si bien tenemos un predio grande, son muchas hectáreas estamos continuamente agregando obras lo que vos decís, es un mirador como para disfrutar mejor del río para llevarse alguna foto, algo lindo de este lugar está la draga trabajando también, el refulado de arena, el mejorado de la playa y mucho se debe a los empleados municipales que también hay que recordarlo el señor que maneja la draga es un empleado antiguo de la municipalidad y muchas cosas que se hacen continuamente y todos los días en este predio lo hacen los empleados municipales Les propongo una brevísima pausa a toda la teleaudiencia y vamos a estar haciendo los distintos materiales de aquí dándole pie a toda una semana de trabajo gracias Cacho por todas las atenciones que nos brindás como siempre una pausa y volvemos aquí compartiendo los distintos escenarios de Valle María que usted seguramente ya se está preparando para venir a visitar la ciudad de Valle María